Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 16 de agosto, año 2022. El Evangelio de Mateo, hoy capítulo 19, los versículos 23 al 30. Dice la Palabra. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, Para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, Pedro respondió, Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo, Les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, Recibirá cien veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor Ayer el texto es anterior a esto, versículo 22 al 30, Y hablaba, el texto de ayer, del joven rico que cumple todos los mandamientos, Y Jesús le dice, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Ese era el texto correspondiente ayer. Pero ayer era, lógicamente, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Por lo tanto, la fiesta de la Asunción pone a un ladito el texto Y se toma como un carácter especial, extraordinario, la fiesta de ayer. En el texto de hoy, que es continuación, vamos a encontrar a Jesús que, entristecidos, dice, Qué difícil es para la gente desprenderse de lo que tiene. Qué amarrada queda la gente de las posesiones, como hemos dicho en múltiples ocasiones. Cómo las posesiones posesionan a la gente. Cómo termina siendo la gente poseída por lo que posee. Cómo ya yo no soy dueño de las cosas, sino que las cosas son dueñas de mi persona. Qué triste es la vida. Pedro, el presentadito Pedro, siempre va a saltar, ¿verdad? Y va a decir, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Tú nos dijiste, vengan y verán, y aquí estamos. Es difícil seguirte a ti, Señor, pero aquí estamos. Y Jesús va a dar esta especie de bendición. Se le quedó mirando y le dijo, esto es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Como le dijo en el Evangelio de Lucas, el ángel en la visitación. Todo es posible para Dios. Jesús le dijo, les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y esté en su gloria y se siente en su gloria, ustedes también van a estar. Y se le va a multiplicar a toda aquella persona que haya tenido la capacidad de desapego, de deshacerse de lo propio, para que lo propio sea de otros, para que lo propio se multiplique cuando se da a los demás. Ustedes que se han atrevido a seguir en este proyecto, continuando en el camino, en ustedes se multiplicará. Y entonces, al final de los finales, se puede presentar el corazón lleno de nombres. Como diría Don Pedro Casaldáliga, o tal vez como León Felipe, lo que nos corresponde hacer al final, ojalá que pueda ser así. ¿Cuál es? ¿Qué es esa herida que llevas en el pecho? Es la herida del corazón traspasado, porque nos hemos dado en lo que damos, a causa del maestro de Nazaret, Jesús. Buenos días. La palabra en la mañana.